Y bueno pues quiero comenzar el día de hoy orando así que si me hace el favor de inclinar ahí tu rostro Para dedicarle la reunión a Dios, más bien el mensaje a Dios Padre te damos gracias Señor por esta oportunidad de compartir este momento, este domingo contigo Señor Te damos gracias porque sabemos que eres un Dios bueno, un Dios que quiere enseñarnos lo correcto Señor Lo justo Señor, lo que a ti te gusta papá, en el nombre de Jesús yo declaro que hay corazones abiertos Señor Mentes abiertas y oídos receptivos para poder escuchar tu palabra, entenderla, digerirla y aplicarla en nuestras vidas Señor Te bendecimos, te exaltamos, te ponemos en primer lugar en nuestra vida y así mismo el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, pues bueno habiendo hecho esto podemos comenzar Hice una serie de color verde pues porque son épocas futboleras y yo sé que todo el mundo está feliz Porque el día de ayer ganamos el partido señores Yo ni jugué pero lo ganamos Este, entonces pues estamos muy contentos, tenemos una alta expectativa Este, no quiero hacer menos a los alemanes que nos acompañan el día de hoy No volteen a ver a nadie por favor hombre, no sean así Pero este, no la verdad excelente equipazo yo creo que pueden repuntar todavía honestamente Así que bueno, bien agregado, pues no yo no creo fíjate Este, pero bueno el día de hoy pues estamos hablando en esta serie de relaciones profundas Que creo que soy el último verdad, es el último mensaje que tiene que ver con relaciones profundas Y ese es un tema que a mí me gusta mucho porque yo creo que las relaciones, las relaciones profundas Son necesarias en la vida de las personas y cuando hablamos de relaciones profundas Pues obviamente hay, creo que hay tipos de relaciones profundas No todas las relaciones profundas son iguales y mucho menos creo que todas las relaciones profundas Deban ser iguales, creo que hay el tipo de relación profunda que tienes con tu esposa El tipo de relación profunda que tienes con tus amigos Es el tipo de relación profunda que tienes con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera Y todas juegan un rol muy importante, tan es así y digo esto ni siquiera lo había preparado Pero tan es así que cuando Jesús se expresa en las diferentes dimensiones en nuestra vida Él siempre dice que es un amigo, que es un hermano, que es el novio o la novia Y creo que te está demostrando como los pilares que sostienen la vida de una persona Y con quienes tú debes de tratar de hacer relaciones profundas Nadie, nadie tiene la posibilidad o bueno más bien nadie debería de vivir sin tener relaciones profundas en su vida Porque son las relaciones profundas las que te sostienen en los momentos complicados Y en los momentos difíciles, específicamente estoy hablando de personas Pero obviamente también me estoy refiriendo a que el que te sostiene en los momentos difíciles Es tu relación profunda con Dios Pero bueno, ahorita te quiero platicar un poquito de la relación profunda que tenemos Ana y yo Fíjate que una, y te digo, empecé diciéndote que son diferentes Porque aparte es diferente a lo mejor como yo veo una relación profunda que soy hombre Y Ana lo ve desde una perspectiva distinta Por ejemplo, cuando Ana y yo éramos novios Antes de casarnos obviamente, ella me decía, tenía una, lo comenté en el grupo de varones Ayer, ayer sí, ayer Y Ana me decía, me decía, ay chiquito estás bien guapo Y yo pues, pues sí La verdad es que tienes razón No, no, o sea, pues claro que, claro que te gusta que te digan que estés guapo Pero ella lo hacía recurrentemente Entonces se subía al carro y, estás bien guapo Oye, tengo hambre, estás bien guapo No, no es cierto Pero, pero sí, este, constantemente me decía, me decía que yo estaba guapo Y entonces yo un día me puse a pensar ¿Será que Ana está, será que Ana está pensando que, que a mí, a mí me gusta que me digan que estoy guapo? Porque para un hombre, los que, los que son hombres lo saben y los que no, pues no Pues te gusta, ¿verdad? que te digan una vez que estás guapo, dos veces que estás guapo Pero, pero no es una necesidad nuestra O sea, que te digan que estés guapo O sea, es como, pues sí, está bien Pero ya cuando te lo dicen mucho es como que yo le, hasta un día creo que te dije, ¿no? Amor, amor, oye, ¿por qué me dices tanto que estoy, que estoy, que estoy guapo? O sea, hasta que después descubrí la verdad detrás de ese comentario Exactamente, ella quería que yo le dijera, ay mi amor, tú estás bien bonita Porque, ajá, me tardé mucho en comprenderlo Pero, pero esa sí es una necesidad de las mujeres Las mujeres, las mujeres profundizan su relación de esta manera Es una necesidad de ellas que tú les digas que están bonitas Y yo no lo entendía, ese es un ejemplo Después otro ejemplo es que, fíjense, cómo entendemos La construcción de una relación profunda diferente de los hombres y las mujeres Bueno, ella cuando se enoja, ella mira el cristal del coche Yo la otra vez analicé el cristal del coche a ver si O sea, qué tanto verá cuando, a lo mejor está aquí la respuesta del problema Porque cuando yo voy manejando y ella está enojada Ella mira el cristal del coche, así, así El opuesto, no el mío, el opuesto Ella hace esto Y yo, mi amor, ¿qué tienes? Nada Pues, ¿qué iba a tener? Nada Le digo, es que vienes muy seria No, no tengo nada Le digo, amor, es que ya sé que cuando miras el cristal del coche estás enojada Ella insiste, insiste en hacer como que no pasa nada Cuando mira el cristal del coche cuando yo ya sé que está enojada No, no tengo nada Y yo, ah, bueno Y ya sigo manejando Y me dice ¿Y qué? ¿Ya? ¿Así lo vas a dejar? Y yo, pues me estás diciendo que no tienes nada Y yo, sí, pero quiero que me preguntes hasta que yo te diga O sea, es, es una, es complicado Yo creo que, yo creo que todos nos podemos identificar con esas situaciones Porque entendemos las relaciones profundas desde una perspectiva distinta Y, este, y así mismo con los amigos, así mismo es distinto Dale la que sigue por favor Fíjate, yo creo que una verdad que quisiera dejar clara Y creo que es algo que el pastor sostuvo en su conferencia Es que no se pueden sostener tantas relaciones profundas Tampoco podría decirte un número de relaciones profundas que tú puedas tener Pero hay un círculo pequeño en el cual nada más entran ciertas personas Como lo explicó el pastor Romero en su mensaje Porque, ¿sabes qué? Yo creo que es muy difícil Que sostener, es mentira cuando alguien te dice No, hombre, yo tengo como 25 mejores amigos Y, no es cierto, no se puede ¿Por qué? Porque una relación profunda lleva tiempo Es una inversión de muchas cosas Tanto de recurso económico como de, este, tiempo De esfuerzo, de cuidado, de regar la plantita Es como una semillita que si a ti te interesa Por eso siempre le decimos a los chavos Bueno, termino la idea pasada Que si a ti te interesa La vas a regar Por eso le digo a los chavos Oigan, pues si quieren construir una relación profunda Cuando, sobre todo aquí el dilema siempre es en los noviazgos Me preguntan Oye, andaré con fulana, andaré con sultano Y siempre empiezo diciéndoles Mira, yo no te lo recomiendo si tienes 8 años O sea, no, yo no te lo recomiendo si tienes 14, 15 años Porque, pues yo sé que nada más Ni dura, es una pérdida de recursos, de tiempo Bla, bla, bla Y les empieza el choro Como quieras siempre hacen lo que se les pega su regalada gana Pero, este, uno les da la recomendación Entonces, les digo Cuando me preguntan ¿Ando o no ando con X persona? Pues yo lo que les digo es Bueno, a ver Analiza a la persona Yo, o sea, sí con el corazón Pero también con la mente O sea, piensa Si es una persona que vale la pena Invertirle todo lo que le vas a invertir Sobre todo si eres hombre, papá ¿Le vas a invertir tu tiempo? ¿Estás dispuesto a entregarle tu tiempo? ¿Estás dispuesto a que si se enoja Andarla contentando? ¿Estás dispuesto o dispuesta a que si esto pasa Tienes que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, pensamientos Bla, 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 bla Entonces ya cuando le abres el panorama Dicen Ay, hijo de eso No, pues yo nada más quería andar con él o con ella Porque estaba guapo o bonita No había pensado en todas esas perspectivas Pero lo mismo pasa con nosotros Cuando queremos tener una relación profunda con alguien Nosotros tenemos que evaluar si esa persona Si es un tipo de persona que tú quieres A la cual tú quieres invertirle tiempo, dinero, esfuerzo Bla, 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 bla Porque entonces si te das cuenta del principio Que es una persona como que no tiene tus mismos ideales A lo mejor no coincide contigo en muchas cosas Va a ser una relación desgastante Y lo que va a hacer es que Pues nada más vas a malinvertir tu tiempo Porque en este asunto de las relaciones profundas También quiero decirles que hay malas inversiones Es decir, le podemos apostar a relaciones que no son tan buenas Y esto bueno, a lo largo de la vida Yo creo que muchos se han dado cuenta de esto ¿Verdad que sí? Claro que sí, ya hemos pasado Por eso, por eso que les acabo de decir Es que cuando eres adulto Es más difícil construir relaciones profundas Las relaciones profundas se construyen Cuando eres un poquito más joven Porque ya cuando eres más adulto Ya estás más desconfiado de la gente Ya pasaste por muchas cosas Y ya no tan fácil te involucras Fuertemente con ciertas personas Es más complicado ya cuando creces un poquito más Dale a la que sigue Ahora, efectivamente las relaciones profundas Requieren de grandes dosis de paciencia Perdón y empatía Si siete veces se equivoca la persona Siete veces la tienes que perdonar Empatía en el sentido de Ponte en sus zapatos ¿Qué es lo que tú estás viendo? Así como yo les daba el ejemplo de Ana ¿De qué es lo que Ana está viendo en la ventana? No, ¿qué es lo que Ana? ¿Cómo Ana ve el problema? ¿Y cómo lo veo yo? Siempre traigo las ventanas bien re que te limpias Porque a ver si deja de verlas Pero no, siempre las ve No, pero sí que cómo lo está viendo ella Cómo lo veo yo Y cómo yo me puedo poner en sus zapatos Y cuando yo ya sé esto De que a ella le gustan ciertas cosas O no le gustan ciertas cosas Pues yo trato de no hacer Ese tipo de cosas que a ella le molestan ¿Por qué? Pues porque la amo Ah, qué bonito Dale a que sí Así que por favor Si estás pensando que una relación profunda Va a ser no problemática I am so sorry Pero estás muy equivocado Una relación profunda Acuérdense La Biblia dice que Hierro con hierro se agusa Y así la cara del hombre con el hombre Cuando tú estás Entre más Este Profunda es una relación Pues solamente Obviamente hay más contacto Y hay más roces de todo tipo Exacto Hay más exposición A las problemáticas Entonces es natural Que también Pues ahí tienen a los hermanos Como los hermanos viven del chongo Pero se aman Como los papás Y los hijos También la mamá regaña Y regaña al huerco Todos los días Pero no puedes negar Que la mamá Ama al hijo Y que el hijo ama a la mamá ¿Me explico? Son los grados de exposición Podemos decir entonces Que definitivamente La relación padre e hijos Es una relación profunda Por naturaleza Esa es naturalmente profunda Pues porque viene Del vientre de la madre Y lo tuvieron desde bebecito Esa es natural Así que Más bien el problema Está en la construcción De las otras Entonces por eso Hay que saber Cómo construir Y cómo expresar Nuestro afecto Cómo construyes Una relación profunda Cómo le expresas El afecto A la otra persona Que le deje entrever O que le deje claro Que tú lo que quieres Es una relación Profunda Obviamente Esto no le vas Y le dices a un amigo Oye disculpa Quiero tener una relación Profunda contigo Pues no Porque se escucharía Demasiado raro ¿Verdad? Mucho Y a una amiga Pues a lo mejor Te ganas un cachetadón Ni nada de esto Pero obviamente Estas cosas No se dicen Pero son cosas Que se construyen A lo largo del contacto Y a lo largo de la vida ¿De acuerdo? Entonces Como decía La famosa Conferencista Mireia Morales No, si es famosa Y si es conferencista Así que son dos verdades Como decía ella Las relaciones profundas Digo perdón El amor se tiene que expresar No basta solamente Con decirlo Hay que hacer algo Para expresar Si usted quiere Construir una relación profunda Si ha visto una persona En este momento Póngase a pensar tantito Si ha visto una persona Que tú dices Sabes que Vale mucho la pena Que yo tenga una relación A lo mejor Un poco más profunda Con esa persona Entonces Eso es lo que usted Tiene que hacer O Si por otro lado Usted se da cuenta En este momento Que Que tenía una mala percepción De las relaciones profundas Y que Alguien a lo mejor Lo busca mucho Y le Le quiere Demostrar mucho Su afecto Y usted como que No se deja Y no se está dando cuenta Que él quiere tener Una relación profunda Con usted Y a lo mejor No está correspondiendo Con su amistad O con su amor O con su esposa O con sus hijos Entonces Yo le recomiendo Que siga Estos puntos Que vienen a continuación Para demostrarle El afecto Este Y construir A lo mejor Una relación más profunda Son puntos Muy conocidos Muy muy conocidos Que vienen de un libro Que se llama Los lenguajes Del amor De Gary Chapman Los cinco Me faltó el número Los cinco lenguajes Del amor De Gary Chapman Que ahí los matrimonios Lo conocen muy bien Vamos al punto Número uno Díguense bien Si usted quiere Construir una relación Profunda O aún más profunda De la que ya tiene Haga conciencia De que las personas Interpretan Interpretan Las relaciones De cariño O las Las muestras De cariño Dan muestras De cariño De manera distinta Pero también les gusta Recibir de manera distinta Las muestras De cariño La muestra Que yo le Que Ana me hacía A mí Diciéndome que estaba Guapo Está bonita Está chida Pero a lo mejor No era lo que yo Estaba buscando Pero después Ella descubrió Por ejemplo Que cuando ella Me decía Mi amor Es que Este Que padre Hablas Mi amor Entonces yo era Como un pavo real ¿Por qué? Porque ese es Mis logros Son lo que a mí Me O sea Me gusta Me agrada Me Si Me afirma Precisamente Cuando ella me dice Mi amor Es que Es que no puedo creer Cómo sacas tantas cosas De esa cabezota Y yo Ya sabes Una vez Ya sabes Leyendo por ahí Este Entonces Eso a mí Me afirma Y eso es mucho Por ejemplo De los hombres Cuando tú afirmas En la medida De sus logros Porque por naturaleza Son como Competitivos Este Entonces cuando Les llegas Por ese lado Mujeres De nada Les estoy dando La clave Para que mantengan Feliz a sus maridos De nada Escríbanme Sus agradecimientos Por escrito Ahí Déjenmelos por ahí Escríban Escríbanmelos Por escrito Para que veas Bueno Entonces Este Palabras de afirmación Por otro lado A las chicas A las mujeres Pues es que bonita Estás Que bien te ves Oye que bien Te sienta El corte de cabello Para las que son Tus amigas Y que no puedes Ir tan allá Como que bonita Estás Oye que bien Te sienta Tu corte de cabello Es O que bien Te queda el color rojo Bla 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 Eso Para las mujeres Es como La cara Se les empieza a hacer así Se derriten Se derriten Así de Sí verdad Ya lo había notado yo Entonces Este Pues son Palabras Palabras de afirmación Que se reconozcan Los logros Con palabras Que se reconozca El físico Con palabras Que le digas Cosas bonitas No vayas a salir Como Como mi papá Un día Que Que Discutiendo con mi mamá Le decía A ver Aclárame el punto No sé si fue Rigo o mi mamá O mi papá Pero uno de ellos dos Decía No es que tú Nunca me dices Nunca me dices Cosas dulces Bonitas Y les Ah bueno Pues Chocolatito Dulce de calabaza Cosas dulces No Este Pero bueno Dale la que sigue Número dos Tiempo De calidad Me equivoqué Con la descripción De ahí abajo Pero es El tiempo de calidad Que tú puedas Pasar con la gente Tiempo de calidad Es decir No No estamos hablando De que te quedes Pegados con ellos Todo el día O todos los días O toda la semana Etcétera Etcétera Sino que cuando estés Con ellos O con ellas Con tus amigos O con tus amigas O con tu esposa Con tu esposo O cualquier relación Profunda O cualquier relación profunda A la que estés hablando Les dediques un tiempo De calidad A conversar A platicar Este Hacer algo Que les agrade A los dos No sé En el caso De los hombres No sé Un partido de fútbol Un partido de fifa No sé O a las mujeres Pintarse las uñas Hacerse trencitas No sé No sé Dependiendo de que De los gustos Y predilecciones De cada uno Pues es tiempo de calidad Hay gente Que aprecia mucho El tiempo de calidad Y que se siente Ofendido O ofendida Cuando no existe Este tiempo de calidad Cuando Nada más de ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No me llame Tengo que ir Pero no sé qué Y le digo Ah no bueno Y te hablan Y bueno no No Este Les hablas Y luego no Tardan años En reunirse contigo Y como que la gente Se ofende Y dice Ah pues no quieres Pasar tiempo conmigo Pues bye Entonces Dale a la que sigue Ese es el tiempo de calidad Número tres Si tú quieres construir Una relación profunda Con alguien Entonces Puedes intentar Puedes detectar Fíjate bien Si a esta persona Le gustan los actos De servicio Y no estamos hablando De como yo le digo A Ana Le digo mi amor Tengo hambre En la mañana Y me dice Ah yo también Y le digo No mi amor No me estás entendiendo No me estás entendiendo Este Hazme de comer Ándale Y me dice Ay no Pues yo también Tengo hambre A ver haz tú Le digo ¿Sabes qué? Es que tú ya no me amas Por eso no me haces De comer No estamos hablando De eso Sino estamos hablando De esos pequeños detalles Que tú Haces Para agradarle A la otra A la otra persona Como Un acto de servicio No sé Como acordarte De traerle la nieve Cuando se van Le estoy tirando Una piedra a mi esposa No Como Este Como cuando vas A la cocina Y nada más Traes tú Yo a mí me ha pasado De que yo Ahí tengo sed Y me levanto O La nieve Por ejemplo Y voy por mi nieve Y regreso Y después la veo Ahí en el cuarto Y yo Y me regreso Otra vez Y ya voy Y traigo Las dos nieves Y ya vengo Y se la doy Ese es un acto De servicio Obviamente me dice ella Ay sí Pues así ya qué Te hubieras acordado Allá En la cocina Este Y Actos de servicio Que ella haga cosas Que sabes Que Que te O que esa O el amigo No De que ya sabe Que no te gusta Sentarte Hasta la mera orilla Del cine Y te reserva El asiento En medio Ese tipo de cosas Son actos de servicio Que Aunque en medida Distinta Le sirves A la otra persona Y le estás demostrando Este Que lo aprecias Y no sé si se acuerdan De la predicación Que tuvimos De Acerca del sexo Que tiene muchísimo Muchísimo Que ver Con esta manera De 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 demostrar El afecto Ok Número 4 Regalos Ok Detalles Una vez Ana y yo Hicimos un ¿Cómo se llama? Un Pues un acuerdo Un acuerdo En el cual Diariamente Diariamente Nos regalábamos Un detallito Chiquitito 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 Usted No sabe Lo mucho Que fortaleció Eso Nuestra relación Porque Pues yo Ahí andaba Como loco Antes de verla Mi amor Ya pasa por mí Y yo Chin el detalle Y ahí andaba En el Oxxo Y por aquí Y por allá Y a veces Le llevaba así Una manzana Que no había comido El almuerzo Ten mi amor Y cosas así Ella también No te hagas amor No te hagas Así Así Un plátano mordido Ten mi amor Este Pero Eso fortaleció Muchísimo Nuestra 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 relación Un detalle Diario Ya ni me acuerdo Por cuánto tiempo Fue Diez días Diez días Y nos costó Muchísimo trabajo Una notita Este Ella estaba Te fuiste a España En ese entonces No Si Antes de que te fueras a España Bueno Y un video Este Un Un chocolat Un chocolatito Algo así Nos regalábamos Un recadito Y cosas así Eso de verdad Fue Este Muy padre Obviamente es distinto Con los amigos No vas a llegarle Con una manzana Mordida a tu amigo Porque te la va a Entrar por la cabeza Pero Hay que buscar La manera De que Los amigos Entiendan Que se quiere Fortalecer Esta relación O La familia También Este Como por ejemplo Cuando le llevo a mi mamá La pulsera que le compré Que no se le había entregado Etcétera Etcétera Número cinco Contacto físico Abrazos Besos Caricias El contacto físico Muchas personas Necesitan recibir Contacto físico Para sentirse Amados o amadas Y así mismo O necesitan Dar Contacto físico Para sentirse Amados O amadas Obviamente En las diferentes dimensiones Es distinto El contacto físico Pero Es muy importante De hecho En el caso De los bebés Creo que ya se los había Dicho muchísimas veces Reafirma Muchísimas cosas En ellos Porque El único Lenguaje En ese momento O tienen lenguajes Muy Pues muy rudimentarios Porque apenas Están naciendo No entienden Muchas decodificaciones Que nosotros ya entendemos Pero Si entienden Mucho El contacto físico Es por eso Que los papás Se duermen Y disfrutan mucho Cuando tienen el niño Aquí Se duermen con él Y lo quieren traer Todo el día cargado Y todo eso Todo ese contacto físico Demuestra Un afecto Este Probablemente Probablemente Con Es diferente En otras situaciones Dale a la que sigue Y bueno Obviamente También nosotros Estamos hablando De que la relación Profunda Más importante Que tenemos Es la relación Que tenemos Con Dios Y también Se puede Construir De estas cinco Maneras Estas cinco Maneras También Aplican Con Dios Para nosotros Demostrarle El afecto A Dios Dale Dale a la siguiente Pantalla Mira Por ejemplo Las palabras De afirmación Tú dile a Dios Cuánto lo amas Deja que Él te hable Es decir No nada más No nada más Es como que De aquí para allá Sino permite Que Él te hable Porque hay ocasiones En las que te levantas En la mañana Y dices Ay Señor Muchísimas gracias Por este día Gracias Porque me dejaste Despertar Y que me vaya bien En el trabajo Y cuídame a mis hijos Y a mi mamá Y a mi papá Y bueno Gracias Amén Y te vas Y resulta que Dios Se quedó así como que Espérame Pues si yo también Te quiero decir cosas También te quiero afirmar Entonces por eso Hay que darle una leída A la palabra de Dios Por eso hay que Meditar un poco En la palabra de Dios Como lo veíamos En Echando Raíces Por cierto Si no has tomado Echando Raíces Te recomiendo Ampliamente que lo tomes Es un excelente curso Que te va a ayudar muchísimo Entonces También se puede construir Una relación profunda Con Dios De esta manera Número dos El tiempo de calidad Pues pasa tiempo con Él Dedícale un tiempo Que Él se dé cuenta De que en realidad Estás dejando de hacer Otras cosas Por pasar tiempo con Él Porque el chiste Del tiempo es ese Porque todos estamos Siempre ocupados Si o no Siempre estamos ocupados Siempre hay algo que hacer Pero el punto de esto Es que tú digas Ah, ah, ah Espérame Es que de tal hora A tal hora No se puede nada Porque lo tengo Reservado Para Dios De igual manera Lo tengo reservado Para mi esposa Lo tengo reservado Para mis amigos Lo tengo reservado Para mi familia Por eso ese tiempo Ese tiempo es sagrado Y ese es de hecho El valor De ese tiempo Precisamente No es que le digas No, es que No, no Pues es que tengo Muchas cosas que hacer ¿Qué te voy a decir? Pues eso Eso hasta te agüita No, de que No, bueno Pues si todos tenemos Cosas que hacer ¿Verdad? Pero si quieres Invertirle tiempo A esta relación profunda Pues tienes que Dedicarle un tiempo Sobre todo Si estamos hablando Con Dios Actos de servicio Pues sirve en la iglesia Sírvele a la sociedad Haz algo bueno Por los demás Servir es una parte Muy importante Del desarrollo Y del crecimiento En Jesús Si tú no estás Sirviendo Entonces Te está faltando Demostrarle Que afecto a Dios De esa manera Abusados Regalos Bueno Es difícil Que tú le puedas Regalar algo a Dios Este Ahí tuve un conflicto En las últimas dos Pero Dedícale tus triunfos Tus derrotas Tu vida Tu corazón Da Como lo que te enseñamos En la ofrenda Que obviamente No es físicamente Para Dios Pero Dios mismo Lo dice en su palabra Dice Quien le da Al que tiene hambre En realidad Me lo está dando A mí Quien ayuda A un huérfano En realidad Me está ayudando A mí Etcétera 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 Y el contacto físico Bueno El contacto más físico Que encontré Porque obviamente Dios es espíritu Sería un poco difícil Pero definitivamente Yo creo que es La alabanza Y la adoración Es lo más físico Que yo puedo encontrar Porque Es la manifestación Más física Que yo he podido sentir Cuando yo estoy hablando Con Dios Que hasta sientes caliente Que hasta sudas Le estábamos comentando Hace rato Que hasta Las manos Se te ponen aceitosas Cuando estás adorando A Dios O que te da por llorar O que te da Bueno Es una manifestación Física Del contacto Que Él está teniendo Contigo Y del contacto Que tú estás teniendo Con Él Entonces Canciones Cuando le escribes Exactamente Es una manera De tocar el corazón De Dios De abrazarlo Entonces Dale la que sigue Por favor Entre más profunda Sea tu relación Con Dios Más Te parecerás A Él Y no lo digo En el sentido De que ahorita No somos como Él Lo digo más bien También tuve Ahí problemas Para escribir Esa frase Pero al último La dejé así Porque la otra Me quedaba muy larga Y no cabía En la pantalla Pero Es Tener una O conocerlo Adorarle Tener una relación Profunda con Dios Es como que saca Las características Que ya fueron Implantadas en ti Las saca Al exterior No quiere decir Que venga Algo nuevo Sino que Lo que ya hiciste Cuando aceptaste A Jesús Se va para afuera Se expresa Se sale Se hace palpable Se hace visible Cuando tú Tienes una relación Más profunda Con Dios Yo te pregunto ¿Acaso no nos conviene Parecernos más a Él O actuar como Él? Por supuesto que sí Te digo por qué Porque a Él Jamás le hizo falta Nada Él pudo Él pudo resolver Hasta los Hasta las cosas Más complicadas Pudo resolverlas Con sabiduría Él pudo amar Aunque los otros Lo odiaran Él no guardó Resentimiento Él no cometió Errores Entonces yo te pregunto ¿Acaso no nos hará Falta Tener una relación Más profunda Con Él? Yo te aseguro Que cuando tú tengas Una relación Más profunda Con Él A ti no te va a hacer Falta nada Yo te aseguro Que tú vas a estar sano Yo te aseguro Que a ti Todas las respuestas Te van a llegar De inmediato Porque conoces La palabra de Dios Yo te aseguro Que vas a crecer En tu negocio Que vas a crecer Como persona Yo te aseguro Que cuando tú Conozcas a Jesús Profundamente Vas a tener Una mejor calidad De vida Te lo puedo firmar Y te digo ¿Por qué te lo puedo firmar? Porque eso pasó En mí Así que ponte de pie Vamos a orar Padre En esa tarde Señor Queremos decirte Queremos expresarnos Contigo Señor Queremos demostrarte Nuestro amor Y nuestro afecto Te pedimos perdón Si es que no hemos Estado demostrando Nuestro interés Por construir Una relación Profunda Contigo Señor Te pedimos perdón Si algo Nos ha estado Haciendo falta Señor Si tal vez No estamos sirviendo Si tal vez No estamos Dándole a los demás Señor Si tal vez No estamos Expresándonos De la manera Correcta Señor Te pedimos En el nombre De Jesús Que pongas Que pongas En nuestro corazón Tanto el querer Como el hacer Te pedimos Que nos ayudes A ir contigo En una relación Más profunda Porque sabemos Y entendemos Que la relación Más profunda E importante En nuestra vida Debe ser contigo Señor Y de esta relación Profunda Dependen Todas Las demás En la medida Que tengamos Una relación Profunda Contigo Vamos a ser Capaces De profundizar En nuestras Otras relaciones Señor Te pedimos En el nombre De Cristo Señor Una sanidad En todas Las relaciones Que tenemos Señor A nuestro alrededor Padre Te pedimos Que compongas Los caminos Torcidos Señor Si es que Alguna Relación En nuestra vida Está rota En el nombre De Jesús Te pedimos Señor Que sanes El corazón De aquellos Que hablan Mal de nosotros Señor Aquellos Que nos han Lastimado Papá Te pedimos Así también Que sanes El nuestro Señor Y nos permitas Amar Como tú Lo haces Verlos Como tú Los ves Señor Demostrarles Nuestro afecto Como tú Nos los has Demostrado Como tú Nos has Enseñado Señor Permítenos Señor Amar De verdad Papá Amar Profundamente Como tú Lo haces Y para eso Necesitamos Entenderte Necesitamos Llevar a la Acción Tu palabra Pero también Necesitamos Ser sanados Señor En el nombre De Jesús Yo declaro Una sanidad En relaciones Rotas Padre Yo suelto Una sanidad Una sabiduría Sobrenatural Para que cada uno De ustedes Pueda resolver Con la sabiduría De Jesús Todos los problemas Señor Que aquellas Relaciones rotas Que parecían Imposibles El día El día De hoy Se suelta Una sabiduría En el nombre De Jesús Y te viene A la mente Una idea De cómo Puedes Restaurar Esa relación En el nombre De Jesús Señor Que lo que Parecía Perdido El día De hoy Vuelve A la esperanza Señor Vuelve A la esperanza Y te das cuenta Que no está Perdido Que Jesús Todavía Lo tiene En su agenda Por resolver Contigo Señor En el nombre De Jesús Declaramos Que los corazones De los hijos Vuelven A los padres Y el corazón De los padres Vuelve A los hijos Señor Relaciones Profundas En el hogar Papá Que restauren La sociedad En el nombre De Jesús Relaciones Profundas Señor Que sanen Heridas En el nombre De Cristo Padre Muchísimas Muchísimas Gracias Por esa sanidad Papá En el nombre De Cristo Jesús Dale Un fuerte Fuerte Aplauso A Dios A Dios